Si lo ves por encima, uno dice como que bueno, pero qué mentira innecesaria, ¿no? En verdad no era innecesaria, era necesaria porque era la única forma de que el juez, que es un juez de un estado donde él no está registrado, o sea, él no tiene la barra de Alabama, el juez tiene que hacer esta audiencia especial para acreditarle y decir, bueno, dejo que representes a este carajo en este caso. Este en Alabama, ¿qué se podrá eso? Yo creo que en Florida no se puede. Entonces, pero bueno, eso es como es una parte clave de por qué Vinny le tiene que meter el mojón. Vinny le tiene que meter el mojón porque tiene que convencer al juez de que él es suficientemente buen abogado como para representar al sobrino en este caso. Cine Millonario, el podcast.